¿Sabes cuáles son las consecuencias de no llenar bien un formulario para el gobierno federal de los Estados Unidos o de no hacer bien una reservación aérea? Melian Travel Tax en Multiservice Con más de 16 años en los servicios de reclamación de impuestos, taxes individuales y de negocios Garantizamos el mayor reembolso porque somos agentes autorizados del IRS Melian Travel Tax en Multiservice Venta y reservaciones de boletos aéreos a toda parte del mundo y en tu línea preferida Pregunte por nuestros planes vacacionales con plan de pago para toda la familia Visítenos en el 130 Monroe Street en Linn, Massachusetts O llámenos a nuestra oficina 781-581-2117 O al celular 617-335-5853 Melian Travel Tax en Multiservice Un estilo de servicios para usted Si ustedes están esperando un locutor como yo en este programa se equivocaron Pues llega el único gago con licencia para hablar Manny Solano Así es que si se quedan es porque le gusta el gago MNC Productions presenta Atención mujeres Y con ustedes El único hombre que pone a temblar a los calanes de telenovela por su belleza The proud makers of television's greatest hit Manny Solano ¡Qué bello es! ¡Qué bello es! Ustedes con sus tigueras y yo con mis palomas que les voy a dar clases Tuve que yo canto en tona, aun si madre Y un poco me soce nace Que lo de aquí es la unción de tu color Yo no cojo esa Esto es lo que me abrí Y tengo una cariño A mí no me interesa Síganos los pasos Porque aquí hay calidad ¡Gracias! 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 de noche con mario de viernes viernes 12 de marzo hoy tenemos un programa sumamente cargado con un invitado estrella lo cual ustedes podrán conocerlo ahorita después que pasen unos par de segmentos ya tenemos ahí tras cámara al licenciado de mena del rodríguez que estará con nosotros en su programa de noche con mani buenas noches de brise buenas noches buenas noches a toda esa red y audiencia que siempre nos sintoniza los lunes los miércoles y los viernes para recibir esta propuesta tan buena que nosotros les brindamos a cada uno de ellos somos el toque de que de las noches en república dominicana a través de esta plataforma a toda red de audiencia bienvenidos buenas noches evangelista muy buenas noches muy buena noche a todos ustedes equipo tan bonito y a todos los amigos que están en sintonía y también dará la bienvenida al doctor de men y bueno vamos a acosar nuestra noche como dice el toque de que vámonos ya para lo que es el desarrollo del programa pero primero vamos a darle la buenas noches a en río tuna que es el primer red evidente que entra desde youtube también rafael rodríguez que entra desde facebook bueno entonces vámonos ya al desarrollo de nuestro programa en la noche de noche con mani quejese de lo que le dé la gana pero quejese ahora eso de regreso a lo que es su programa de noche con mani estamos en sus segmentos que es de lo que le dé la gana pero que no se quede callado en este país porque eso es a lo que están aspirando toda la oligarquía política de la república dominicana que el pueblo se quede callado con todas las injusticias que cada día se cometen aquí en la república dominicana porque al parecer los únicos que no tienen derecho en este país son los propios dominicanos ahí mismo un vídeo que se ha convertido en envirar señores miren está este vídeo lo cual no sé quién le dio la orden a este guay y man de de no se puede decir a menos de lo que son de lo que cuidan el metro ese es caballero vive como análogamente o sea un individuo que no tiene un concepto de 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 saber que es una persona sospechosa cuáles son los códigos de vestimenta hoy en día hoy en día la gente se pone lo que le da su real gana usted no puede bajo ningún concepto pedirle a un ciudadano que paga sus impuestos que usa que usa el transporte público como el metro que salga del metro porque el caballero está usando un coche ridículo totalmente fuera de contexto yo soy el jefe de ese individuo y lo canceló por abusador arbitrario porque usted no puede guardar en la libertad de tránsito a un dominicano violándole sus derechos constitucionales porque el señor te parece sospechoso porque tiene un co miren qué fue lo que pasó de la demanda para mí no lo amenace no lo amenace aquí está pagando su dinero eso es un co es un co y no es ilegal no hay ninguna regla sobre eso no hay ninguna regla sobre eso no hay ninguna regla sobre eso no hay ninguna no hay ninguna no hay ninguna no hay ninguna no salga taraja no salga no salga no sólo nos ha haciendo nada siéntate no salga no salgas no salgas no no él no está haciendo nada él se lo está llevando simplemente porque tiene un con no, 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 mi amor no, no salgas no salgas, eso es discriminación eso es discriminación, quédate en tu sitio quédate en tu sitio tú no estás haciendo nada, siéntate y eso el COU, que le quiten el COU aquí en la República Dominicana porque a Piar Ciudadanos del Metro porque a un analfabeto infuncionar, porque no sé cómo ese individuo pasó un examen de guardia de seguridad del Metro cuando no sabe no no entiende verdaderamente cuál es el derecho de un ciudadano usted no puede guardarle la libertad de tránsito a un ciudadano porque usted le dé su maldita gana yo digo Dios líbrame Dios líbrame tener que bregar con 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 una situación de esa manera porque verdaderamente yo no salgo del Metro yo no salgo yo no salgo bajo ningún concepto usted está loco quien usted para usted decirme a mí que yo salga que que yo que no tengo la suerte de tener el transporte propio que uso el transporte público usted me va a decirme a mí que baje porque yo le pare con sospechoso porque tengo un co o sea son de las cosas que pasan aquí en este país y después quieren que uno se quede callado que uno no diga nada evangelista que tú dame tu opinión sobre este tema mira Manny yo veo lo siguiente en los dos el policía quiere jugar un poco FBI porque él ve muchachos medio sospechosos pero que República Dominicana hermano la gente mira Manny cuando tú pusiste el video me acuerda a una escena de una película que estaba en la discoteca y el tipo entra con un cobo a sí mismo y hacía calor entonces él parece que está como medio fuqueado ese guardia él está pensando como es caliente este tipo con cobo lleva un cuchillo y una cosa pero que eso no funciona así porque la gente es libre por eso que se le dé la gana en el metro hay detectores de metales a la entrada a la entrada exactamente lo que pasa es que ese individuo se cogió con ese ciudadano a pie porque a lo mejor si es un pop y una cosa se pone de lambón porque así somos al dominicano le gusta maltratar a los demás y más cuando tiene un podercito aquí cuando tú ves un agente que es una autoridad aunque sea un guardia ¿cómo se dice? de esos del campo se cree si no ya se cree que tú puedes maltratar al ciudadano y eso no es así verdaderamente esas son de las cosas que el dominicano a veces de noche con maní de noche con maní de noche con maní Voluntad Energía Acción Vea Doctor Víctor Atal Doctor Atal